Bahía Televisión Estamos en la calle de Valle Nacional, en Valle Dorado, donde el ayuntamiento vino a tirar más lodo y así es como se cumple la palabra de Rafael Cervantes Padilla. El progreso sigue, una nueva historia de progreso, palabra cumplida, de Rafael Cervantes Padilla. Los vecinos aprovechan para circular por la otra calle donde todavía hay asfalto y no meterse al trabajo de reparación que hicieron por parte del gobierno municipal. El camión también circula en sentido contrario para evitar la otra laguna que hay de aquel lado. Esta es la misma calle de Valle Nacional, pero para acá ya no llegó el progreso. Y como vimos, un camión le dio la vuelta a este tramo de calle y se fue por el otro lado que sí está asfaltado. Así está Valle Dorado. Así se escribe una nueva historia de progreso en Bahía de Banderas. Es imposible que un vehículo pase por este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!